Se siente, se como se siente amor Como mueve el corazón cuando se entrega el alma Perdón, nunca quise hacerte mal Por siempre que me acerco al fuego se me escurre el diablo Se siente que me voy a morir Contemplando la vibración azul De los ojos luminosos tiempo Y de los pasión Se siente que me voy a unir Que el visado no funciona más Y que los lágrimas en la sala Resintegra mis palabras Que el visado no funciona más Perdón, nunca quise hacerte mal Y siempre que me acerco al fuego se me escurre el diablo Siento que me voy a morir Contemplando la vibración azul De los ojos mirando el tiempo y el espacio Y siempre que me voy a unir Y siempre que me acerco al fuego Y siempre que me acerco al fuego Y siempre que me acerco al fuego se me escurre el diablo Y siempre que me acerco al fuego se me escurre el diablo Y siempre que me acerco al fuego se me ascender ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!